El Corte de la Corte de la Corte Estos son los trazos buenos, luego hay que subirlas, es el único problema, la vuelta Bueno, los que estabais anoche en el directo ya sabéis que hoy me tocaba, que tenía que casi empalmar, pero bueno, he dormido 3 horas y algo Y nada, bueno, veis bien Ya haremos una siesta para compensar, no hay problema Pues bueno, hoy tocan 40-42, tocarían 48 oficialmente, pero como ayer ya corrí 21 y medio Digamos, rellené una tirada corta con un poco más de kilometraje y hoy quito kilometraje la tirada larga Para al final, al cabo de la semana hacer lo que tocaba, ¿vale? No es lo ideal, pero a veces hay que adaptarse un poquito Y hoy toca eso Pues nada, 40-42 Y ya está No hay mucho más que explicar A ver si el día no aprieta mucho de sol Que creo que sí, por como lo estoy viendo Está el sol ahí Bastante potente Así que ya veremos Venga Uy Se me ha quedado un poco tierno Porque no queda duro, porque al microondas como te pases un poco te queda duro, te queda seco Y me ha quedado un poco blando, y mira, veis que ahí está, está jugosísimo, está súper bueno, pero Ya me he comido allí en casa, pero, ¿ves? Me ha quedado un poco blando, pero, bueno Más manchoso, pero bueno Bueno, llevamos 48 minutos, casi 49 7,760, ¿vale? De kilómetro Venga, guardamos esto a la basura Y seguimos Vale, ahora me llegan Ahora me llega un telegram Pues no lo puedo mirar Lo oigo por los auriculares Pero me tengo que quitar la mochileta, el rollo Pues venga, seguimos Bueno Estamos llegando al alto de una lomilla al menos Ahora un poco para abajo Tiempos Una hora 0,5 10,360 Vamos a 9,4 de media, ¿vale? Venga, seguimos Pero, ¿vale? Muy bien Y raid ¿Los veis? Tres Uno, dos, tres Qué chiquitines Estos porque son medio... No son campestres del todo por lo que yo veo Estos deben ser un poco medio caseros Están ahí, pequeñanos A la sombra Aprovecho para recordar a la gente Que tenemos una quedada, ¿vale? Que no sé cuántos éramos Lo mismo solo soy yo Pero bueno Una quedada para entrenar, ¿vale? Bueno, juntados un poco y entrenar, claro Para el domingo 21 de agosto O sea, dentro de una semana, más o menos ¿Vale? Y... Nada, lo podéis ver en el foro de trailrunning.es Me parece que es sección salidas-quedadas O quedadas-salidas Buscáis provincia de Barcelona Ahí está, metido, ¿vale? El mensaje Que si no, ya intentaré dejar, aunque sea aquí debajo de la descripción De este vídeo, el enlace, ¿vale? Si alguno, pues, quiere quedar, pues Solo ponerlo ahí en el foro Y... Y... Pues ya vamos hablando A ver Cómo lo organizamos, ¿vale? Bueno, mira esta Esta es la chunga Esta es la que me mata a mí Luego tengo otras de asfalto también, cabronas Pero... Esta es la... Digamos, la que más me mata a mí Porque es desde aquí abajo Y vamos a seguir Por aquí Esto, esto Sigue, sigue hasta abajo el todo Claro, te encuentras desde abajo el todo, todo Hasta arriba Siempre se castiga bastante Pero es lo que hay Bueno Ya tengo preparado el otro trozo ¿Vale? Vamos a... Me lo como y explico lo que llevamos de tiempo ¿Vale? Bueno Me ha quedado súper bueno Muy tierno y pegajoso Pero... Eso es de que esté más bueno Vale 14,910 1 hora 32 Mira, a 9 la va diciendo 9,7 A 9,7 Esta zona es un poco más corredora Hemos mejorado que íbamos a 9,4 Ahora ya 9,7 Espera, digo, en niveles Ni otro kilómetro Mira 6,10 Si no se va Sí, 6,10 Y... 384 positivo Y son las 9,50 de la mañana ¿Vale? Venga, seguimos Que tenía un chino en el pie izquierdo Y digo Pues va fuera Porque si tengo que acabar Todo el rato Con el chino Derecho no había nada Pero ya que estábamos Pues venga Uff Bueno, bueno Llegamos a la fuente Donde vamos a rellenar agua A ver si hay agua Creo que sí Suelo a ver Ahí, ahí Bueno Pues venga Repasamos tiempos Y ya pongo a llenar botellas Vale 2,10 Casi 11 ¿Vale? 20 kilómetros 460 No llegamos a la media todavía Falta un pelín A 9,4 por hora ¿Vale? Ahora será un poco más 6,20 6,20 kilómetros 6,20, 25 Ahí estamos Y De nivel positivo 561 Positivo 62 Pues venga Vamos a rellenar corriendo Y nos volvemos para abajo A hacer la otra media Que falta más o menos ¿Vale? Y con eso acabaremos Me voy en plan Like Ya veis que no me voy a No me tiro para San Miguel Para arriba Para las piedras Primero porque si ahora Hacemos B41 O si hacemos B41 Ya salen B42 Suficiente para cumplir Yo con 40 41 Ya cumplo el requisito De entreno semanal ¿Vale? Entonces tampoco Si me voy para allá Me van a seguir 3,4 más ¿Vale? Con más desnivel Estaré ya mejor Pero Vamos suave ¿Vale? Así que Vamos a rellenar Y nos damos la vuelta Oh, cómo están las matas aquí Ahora es camino Con las piernas Que me mato Cuidado Cuidado Las amigas están aquí Pasando el día Hasta que les llegue la hora Por favor Estas no sé si son lecheras Me parece que no Son por raza Son lechera Pero por las ubres Que le veo O son jovencillas O jovencillos Y no Hola guapos ¿Qué pasa peques? Bueno Continuamos Ves que subo así tranquilo Pues voy súper feliz Porque llevo música Que me gusta En este caso La hago promoción Porque es una música Buenísima De verdad Y porque además Un día en el Twitter Me contestó la propia Cristina Novelli Que es la que canta el tema Que estoy escuchando Me contestó ella misma Bueno Ella misma puso un me gusta Que le gustaba mi tweet Porque puse de lo mejor Y puse un vídeo de ella ¿Vale? Y ya digo A mí me hizo mucha ilusión Porque Que te Digamos que te retuite El autor Mismo El cantante Pues hombre A mí me hace ilusión Pues venga Seguimos Bueno Como veis Estoy andando La subida criminal Aquella que os dije antes Cuando bajaba La estoy andando Alguna vez Intento correrla Pero Es que es muy dura Es muy dura Esto mirad Es así Se va subiendo Pero Es un poco rompe piernas Así que nada No nos matamos Vamos poco a poco Que todavía queda Poco a poco Y además El ritmo es casi el mismo Porque con estas ya tan fuertes El ritmo correr a andar Prácticamente es lo mismo Por ejemplo Esta es una de esas cuestas Que en carrera Nunca habría que correrlas O sea Nunca habría que correr subiendo Con estos desniveles Digamos Con esta inclinación Hay que andar Porque el desgaste es criminal ¿Vale? Muy bestia Entonces otra cosa Es que tú entrenes Y digas Va pues Voy a subirla corriendo Pues vale Está bien Pero en carrera nunca Porque Es un desgaste Demasiado grande Agüita fresca Agüita fresca Ya la hemos comprado Además Muy barata 60 céntimos 60 céntimos 60 céntimos O sea Está súper bien Esto es de Qué pasada ¿Vale? Pues venga Vamos a ir a las botellas Que las llevo He venido con un pelinda Muy floja Isotónica Muy floja Muy floja Y agua En otro lado ¿Vale? Y he cogido A lo último Ahora a lo último He cogido así un poquito De crema de almendrina De esa De crema de almendras Que yo ponle sobre este La verdad es que va bastante bien Va bastante bien Llevo aquí Voy apretando y dándole Y va bastante bien Pues venga No me enrollo más Voy a por faena Rellenar Y me dejaré una Con isotónica muy floja Muy floja Y la otra con agua pura Y esta Lo que sobre para beber Y echar un poco por encima Porque en principio Ya me llega con estas dos botellas Para llegar a casa No necesito la tercera Que la llevo ahí de emergencia vacía Como siempre he dicho Aquí yo llevo otra por si acaso ¿Vale? Pues venga Seguimos Vamos a repasar tiempos Ahora aquí un segundo Por si no Para que se vea el GPS Es muy complicado Vale 3,35 31,240 Vamos a buscar la media A ver si se queda quieta A 8,7 Pensaba era 8,9 Ya vamos jodidos Y Y la hora se va a cambiar ¿No? Vale Pues a 6,50 A 6,50 minutos el kilómetro ¿Vale? Vamos Desnivel Desnivel 912 positivo Yo creo que se ve Vale Yo creo que se ve 912 positivo ¿Vale? Pues venga Continuamos 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 Aquí se me puede apretar A ver A ver cuánto hago 21 y algo Por hora Si ahora 20,6 Buah Pero cuidado con esto Porque esto Te destroza Esto ya te deja Porque me queda poco Para llegar a casa Si no esto Que no se haga Porque Esto es destrozarte Luego te entran los calambres Más pronto y todo ¿Vale? Estas Estas apretadas Para abajo Te quitan la carbonilla Del motor Como el motor Que te limpia la carbonilla Que hay que subirlo de vuelta De vez en cuando Pues todo lo mismo Te quita la carbonilla Ahora subidita Pero suave y tranquilo Que ya estamos Cago en la leche Ya estamos Casi, casi 39,600 Y justo Vamos a ir al parque Justo, justo Con los 40 O va a faltar 100 metros A ver A ver Bueno, si faltan 100 metros Los redondeamos Como ahora tengo que ir a casa Ya los hago de sobra Venga Vamos a celebrarlo con Ya fuera de cámara Ya meteré un buen Un metazo de agua ahí Con la cabeza debajo del agua ¿Vale? Pues bueno Mira 39,700 marca Pero bueno Yo creo que Que le faltan 3,710 No los perdonamos ¿Vale? Vale, media 8,8 Por hora Tiempo 4,30 Tiempo 4,30 4 horas y media A 6,45 el kilómetro Y desnivel 1190 1200 Acaba de redondearse 1200 positivo Bueno Pues aquí lo dejamos Y la verdad Que contentillo Porque Después del aceleronese Ya luego miraré A ver lo que ha registrado De máxima el GPS Y lo pondré Yo supongo que a lo mejor Ha registrado un kilómetro yo más Pero no lo sé Luego lo pondré Lo que ha registrado el GPS De velocidad máxima ¿Vale? Y ¿Qué iba a decir? Después de eso Digo Mierda Digo Ya verás Como me van a entrar Calambrazos Milagrosamente No me han entrado Porque me lo esperaba Digo Ya verás como me entran Calambrazos Después del acelerón Aquí he llevado Bicarbonato Siso Star Que es el sobre aquel Os lo enseño Aquí Son esos sobres B finitos ¿Vale? Que vienen 10 sobres Me parecen Cada Paquete ¿Vale? Y pone Bicarbonato Más magnesio ¿Vale? Me parece que pone eso ¿Vale? Pues Venga Lo dejamos aquí Y ya digo Gracias a eso quizás Se me han Me han ahorrado las rampas ¿Vale? Hasta otra Y queda muy bien a todo Y con esto ya cumplimos Más o menos Con los 40 kilos Voy a pararlo Si no va contando Con esto cumplimos El entreno semanal De 79 Creo que haremos Habremos hecho 79 y medio ¿Vale? 40 18 Y 21 y medio ¿Vale? Sale en 79 y medio Si no me equivoco ¿Vale? Y en el 79 O sea Esta semana La hemos pasado ¿Vale? Pues venga Hasta otra Queda muy bien a todos ють Aún 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 ¡Gracias!